Miren, continuamos aquí grabándose en Juntepeque para que ustedes vean que aquí es bien. Sí hay negocio aquí, pero sí es grande. Es grandísimo ustedes. Desde que venimos allá, miren cómo hay flores naturales. Sí es grandísimo. Es que nos hemos pedido, vamos a venir un día a grabar la plaza de espacio para estar ahí. Ajá. Caminando porque así en vehículo. Pero peligroso porque bien así ha sido ustedes gente. Miren, esta ya es la salida. Sí, aquí ya vamos salida hacia Islo Vasco. Así es de que acompáñennos siempre, esperamos que no se aburran ahí solo viendo la calle. Que ya vamos a llegar creo donde vamos a ir a traer el negocio. Sí, así es. Se vino la lluvia. Miren, se vino la lluvia. Aquí está como que temporal. Sí, vamos llegando aquí por Islo Vasco ya. Sí, miren cómo está lloviendo. Es que está pero bien encerrado. Pero aquí en este sector ese porque allá. Allá no, de nosotros solo me hacía lloviendo a las 4, pero... Pero ya dejó de llover y aquí ya ha continuado, miren. Y aquí... Vamos a poner los cricos más. Está bien helado. Ahí pasamos por el tempillo donde... Fuimos de Manotito. 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 Rebequita se quería ir para ahí, pero le dijimos nosotros que ahí no está ahí. Vamos de Manotito. Vamos de Manotito. Vamos, mami, en de Manotito. Ahí está en el tempillo de San Isidro. Sí, San Isidro Caballo. Sí. Así es de que más adelantito vamos a ver si hay una fiesta de elote. Están a ver elote asado. Asado. Ahí vamos a pasar. A ver por la lluvia si estarán asando ya porque está bien encerrado. Está bien encerrado usted. Está bien encerrado usted. Está bien encerrado. A ver cómo nos va con el negocio que queremos hacer nosotros. Pero primero Dios todo va a salir bien. Sí. Ya les vamos a decir de... De qué se trata. De qué se va a hacer. Aquí no viene el carro ahorita. No viene. No. Tienen elote pero me va a parar a dónde hay. Vamos a ver si... Si paramos aquí. Tienen elote. Buenas. Queremos elotes asaditos. ¿A qué quieren? Miren qué rico. ¿Cómo son? A dos horas. Vaya, este... Dos dólares. Miren los elotes. Ahí está. Celotes asaditos. Celotes asaditos. Celotes asaditos. Miren qué rico. Miren la gente emprendedora de aquí de... De El Salvador. De El Salvador. Aquí a dónde es Pedro? Aquí es Hilo Vasco. Aquí es Hilo Vasco. Y miren las dos partes. Porque allá al otro lado también hay, ¿ves? Sí, ahí está. Y más allá, miren más adelante. Por todos lados. Y como eso es lo que le gusta a usted va Pedro, los elotes asados. Los elotes asaditos. ¿Qué le echa sal y limón? Sí. Cómo están destrozando ahí, miren. Sí. Elote. Miren cómo se ponen listas ellas andando. Sí. Y más... Y cómo está lloviendo, miren. Sí, por la lluvia. Les cuesta con la praja. Les cuesta con la praja. Pero... Ahí hacen el todo por el todo para deber de ganar los... Sí, eh. Los centavos. Sí, eh. Sí, eh. Llevamos aquí. Los vamos a comer. Ya los llevamos aquí. Yo sé que ya los vamos a disfrutar por ahí. Vamos a estacionar por ahí para... Miren más. Ahí, ve. Sí, es que... No, ese es uno. Ya lo voy a dar. Los que les gustan los delotes asados, pero solo en este sector es para Pedro. Sí, acá. Mira otra, ahí ve. Sí, ahí para diapienta, sí. Váyanse. Los estacionamos acá para... Para disfrutar de los delotes, miren. Está re... Miren Rebequita. Ah, qué rico. Aquí nos dieron el limón en polvita. Están calientitos. Están calientitos. Y la sal. Y la sal aquí, miren. Aquí está. Vamos a... Vamos a ponerle un chorrito de limón aquí, miren. Sí, miren. Mira que mi mamá me la me va mucho en la mano. Ja, ja, ja. Rebequita venía diciendo limón ya al rato. Vaya Rebequita. Miren. Limón, miren. Y le vamos a poner un poquito de sal. Qué chila. No tiene sal. No. No lo tienen aquí. Le pusieron aquí. Va, un poquito de sal. Miren qué rico. Es de lo mejor. De lo mejor. Ahí está. Cuesta granar así. Porque ahí, ahí. Te va a mover por la vía del carro. Lo mueve. Lo voy a... Voy a apagar el carro entonces un ratito. Un ratito. ¿Ves? Vaya acá. El tuyo, Rosita. No. 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 Es que no nos abarca a todos. Ahí está. Ahí está. Ahí se va a asomar. Saborellenlo ahí. Muérdanlo para que nuestros amigos y amigas vean cómo se saborellen ustedes comiendo elote asadito. Ahí está. Miren qué rico. voy a echarle salto al mío elote asadito más con esta lluvia un chorrito de limón y vamos a disfrutarlo está tierno así es de que gracias por acompañarnos en los elotes les agradecemos por el aprecio que nos tienen con tamaño elote hasta visto elote asado en brazos vamos a quiere más limón Rebequita es para limón y es que ya rato venía haciendo limón la niña quiero pepino con limón y es que es rato y es que es rato y es rato y es rato y es rato por estos lados vengan a tomar elote asado si porque allá donde nosotros están escasos estos elotes así en cámara frontal como que se ve todo raro pero hasta me veo bien bien bonita se ve vaya vamos a ir disfrutando de esto yo soy elote yo soy elote ya vamos a regresar con más miren llegamos donde le habíamos dicho miren que chulada de jardines allá está mi esposo estamos en este vivero queremos llevar plantas para vender miren que bonitas las canastitas ahorita le van a dar precio a mi esposo a ver si lo dan salida para poder nosotros vender allá miren que bonita hay flores rosas grandes claveles miren ese que chulo canastitas miren que bonita miren que bonita miren los mulatillos que bonitas estas estas son candelas creo yo hay rudas miren hay rudas ve diferentes hay árboles brutales también este es anono palitos de anono estos van a ver que es de aguacate serán bien grandes de vivero miren esta rosa bien grande palitos de naranja allá con flores miren cabecita venite cabecita hay gente que ahorita no sabemos si los vamos a llevar de aquí porque venimos de largo queremos ver si los dan precios miren hay de esta de también este bonito bonito este bonito miren ese está chulo El grande le va a la cuarta Lo que es El resto aquí le va a dar cuenta El resto hay ya unos 50 Deje mi amor Todo muy bonito Aquí estamos Esto es lo que llevamos Ahí está Buenos precios para los clientes Faltan rosas porque Aquí casi pocas hay Pero miren que llevamos de todo Buenos precios Buenos precios para los clientes Buenos precios para los clientes Ahí les vamos a esperar Todo esto aquí para allá lo llenamos Vamos a andar por Gessori Por Ramón de Belén Por Carolina Por San Luis de la Reina Cesaría Todos los sectores San Gerardo Miren de todo Rebequita No te vayas a salir A la casa Miren esto Todo eso llevamos Miren esta Miren que olor que eso habló Miren esa limón roja Lleva palos frutales Limón indio Miren este gajo que lleva de limón Limón indio Esas son plantas de sombra Lleva bastantes palos Limón indio Aquí peligroso Miren esto Miren estos mulatillos Bien hermosos La vele Miren ese palo de guayaba Con su guayaba Miren Con la ayuda de Dios y lo vamos a derretar miren ya, acá todo bien bonito ¿ya acabó esto? sí, esa flor es bonita ¿cuál? sí, está bien bonita así es de que ya vamos ¿cómo va Pedro? mira cómo llevamos el carro ahí va, mire bien lleno ahorita hemos entrado a comer aquí al comedor Mercedes ya estamos en San Rafael Pedro así que vamos ya para nuestro hogar agradeciendo a todos por haber acompañado este video la vamos a quitarla para que la veas así es cierto así es que gracias a todos gracias por habernos acompañado que Dios me los bendiga en todo este viaje bendiciones a todos cuídense mucho hasta la próxima bendiciones les amamos en el amor del Señor en el amor del Señor en el amor del Señor